Los socialistas parecen acercarse a la propuesta del PP, desde donde resaltan que llegan tarde, con casi mil agresores sexuales beneficiados y sin ninguna división o consecuencia. Finalmente el PSOE parece decidido a aceptar la propuesta del Partido Popular para reformar de una vez por todas la desastrosa ley del solo sí es sí de Irene Montero. Así lo ha dado a entender en una rueda de prensa del Congreso la portavoz adjunta de los socialistas, Isahora Leal, asegurando que ha explicado que su partido no excluye, ni prefiere a nadie para lograr sacar adelante su propuesta. Por lo tanto, todo apunta a que esa reforma podría salir adelante el próximo jueves. En cuanto a las propuestas de otros partidos para enmendar la reforma socialista, Leal ha reconocido que tiene involuntad y buen hacer de mejorar el texto. Pero cree que las propuestas de penas que plantean otros grupos parlamentarios, el caso de Unidas Podemos, no resuelven los problemas surgidos en la aplicación de la norma. Una decisión que desde luego llega tarde, y que a pesar de ello podría acabar rompiendo definitivamente la ya tocada coalición PSOE-Unidas Podemos. Desde el partido que dirige Alberto Núñez e Ijo no entienden este retraso y todavía plantean algunas reticencias al respecto. Además, apuntan a que todavía habrá que esperar al menos un mes más porque tiene que pasar por el Senado. Desde que se aprobó la norma, socialistas y morados han seguido desde entonces con su guerra particular. Seis meses con la situación encallada, todo lo contrario a los tan solo 11 días que tardaron en reformar el Código Penal para complacer a sus socios independentistas. Seis meses en los que, tal y como apuntan los populares, nadie ha dimitido ni asumido responsabilidades. Todo ello, este lío entre socios que se tiran los trastos a la cabeza en vez de dar su brazo a torcer para aportar una solución a un problema tan grave, ha provocado que siga subiendo el contador de agresores sexuales beneficiados y excarcelados antes de tiempo. Según publica el diario ABC, fuentes del Consejo General del Poder Judicial consultadas por este medio afirman que la cantidad oficial de estos delincuentes sexuales cuyas penas se han visto reducidas gracias a la ley de Irene Montero y compañías de 860. En cuanto a las excarcelaciones, estas mismas fuentes no dan un dato exacto pero aseguran que se acercan ya a las 100. Los últimos datos oficiales, publicados a finales del mes de febrero, pararon la cuenta en 721 agresores sexuales beneficiados, y 71 excarcelados antes de tiempo. Ahora, la cifra se acerca poco a poco a los 900, aunque estas mismas fuentes aseguran que posiblemente se superen con creces debido a un detalle desde luego que destacable. Y es que, en esos 860 beneficiados y casi 100 excarcelados no se cuentan las rebajas producidas en audiencias provinciales de tanto peso como Madrid y Barcelona. Con los datos de estas, el número subiría considerablemente, acercándose al millar de delincuentes sexuales aborecidos, y a las tres cifras de los que han salido de prisión antes de hora. A Pedro Sánchez parece que le ha importado más intentar salvar una coalición ya a la deriva, llena de conflictos y problemas, en vez de centrarse en la idea en la que se supone está cimentada esta norma chapuza, proteger a las mujeres. A la vista hasta que no está siendo así desde Unidas Podemos, en vez de dar su brazo a torcer, han seguido defendiendo la ley, tal como está, a capa y espada. Muestra de ello es la enmienda propuesta este lunes por parte de la formación morada, apoyada por ERC y Bildu, en la que en resumidas cuentas no soluciona el principal problema derivado de la norma, algo que será difícil de solucionarse a cual sea el resultado final de este largo camino.